Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Rosela Urbina y quiero darte la más cordial bienvenida a nuestro maravilloso mundo de Tupperware, donde vas a poder obtener todos los beneficios y vas a poder hacer todos tus sueños realidad. Aquí estamos para apoyarte. Ingresaste con cualquiera de estos kits hermosos de la oportunidad y desde que los adquiriste ya empezaste a ganar con Tupperware. Quiero contarte que si en las tres semanas posteriores a tu ingreso haces una facturación de 15 mil colones, vas a tener la posibilidad de recibir tu regalo de bienvenida. Nuestro hermosísimo frigo fechador redondo. Ve la hermosura. Aquí te preparamos unos deliciosos helados cremosos de Kaz y justamente su nombre nos indica que tiene un fechador, un disco fechador, el cual contiene los 12 números que corresponden a los 12 meses del año y entre cada mes hay 4 puntitos que significan la semana. Ahí vas a poder indicar la fecha máxima de descongelación o la fecha en que congelaste. Esa decisión la tomas vos. Ese es nuestro regalo de bienvenida. Y tenemos una promoción que te quiero compartir y que se llama Crece Paso a Paso con Tupperware, en el que vas a poder adquirir productos hermosos de nuestra línea de congelación y refrigeración con un 50% de descuento. Y es así como te la voy a contar. En la primera semana después de tu ingreso, con una facturación de 36 mil colones, vas a tener la posibilidad de adquirir con ese 50% de descuento nuestro Refri Ventana Mediano. Este hermosísimo producto que nos permite conservar en el refrigerador nuestros alimentos cocidos o crudos. También nos permite llevar nuestra merienda, nuestra fruta, nuestra ensalada y lo podemos utilizar de verdad de múltiples maneras. En la semana 2, también con una facturación de 36 mil colones, vas a poder adquirir también con un 50% de descuento nuestro Frigo Fechador Grande Número 1. Y mira la idea que te damos de tener en tu congelador cebolla, chile, culantro, apio, todos los olores ya listos para que cocines de una vez. En la tercera semana después de tu ingreso, vas a tener la oportunidad de adquirir con un 50% de descuento nuestro Frigo Fechador Rectangular. Acá te damos la idea de colocar tortas de carne ya listas para llevarlas al sartén o bien para colocarlas en la freidora de aire sin grasa. Quedan súper saludables y deliciosas. Y tenemos finalmente en la cuarta semana después de tu ingreso que también tienes la posibilidad de facturar 36 mil colones y vas a tener la oportunidad de facturar con un 50% de descuento este hermoso Frigo Fechador Grande Número 2 que está, en este momento lo tenemos con fresas deliciosas. Me encanta congelar las fresas porque las fresas son unas frutas, son unas frutas que son delicadas. Entonces, si las tenemos congeladas no se nos van a poner feas y tenemos la oportunidad de hacer batidos, de tomarlas o de comerlas como querramos y se mantienen por muchísimo más tiempo. Y como en Topperware siempre tenemos más, más y mucho más, si adquirís los cuatro productos, el refriventana, Frigo Fechador Grande Número 1, Frigo Fechador Rectangular y Frigo Fechador Grande Número 2, vas a tener la oportunidad de recibir completamente gratis este hermosísimo, pero súper práctico, espiralizador mini que te voy a explicar a continuación cómo lo puedes utilizar y sacarle el mejor provecho. Quiero aprovechar para mostrarte cómo puedes apilar los frigo fechadores en tu congelador y cómo entre el recipiente y la base, el sello de abajo o el piso del congelador, hay espacios que permiten que el frío del congelador pase y congele el alimento de una forma rápida y pareja. Así es que son una maravilla y por supuesto nuestra línea de refrigeración también. A continuación, quiero mostrarte que nuestro espiralizador mini consta de tres partes, la base, el cortador y también el manguito protector. Así es que este lo voy a usar cuando ya no tenga posibilidad de manipular lo que vaya a espiralizar. En esta ocasión vamos a espiralizar zanahoria. Quiero hacerla en el aire para que vos puedas ver cómo va quedando, pero podemos utilizar, perdón, espiralizar todo lo que vos quieras, mango, pepino, zucchini y vamos, aquí lo ves, muy bien, vamos a ponerle el mango protector para que nos sea más fácil espiralizar. ¿Ves? Entonces de esta forma hasta que ya llegamos al final, podemos aprovechar y siempre nos queda como un cabito, decimos nosotros. Eso también se aprovecha. Nada, nada se desperdicia con topperware. Mira lo que queda, es un pedacito. Mira aquí por la rapidez, pero ven qué lindo que queda, todo espiralizado. Y bueno, y para terminar con esta promoción espectacular, si haces tu debut en las tres semanas posteriores a tu ingreso, vas a quedar participando en cinco rifas de nuestro hermoso set de cuchillos para pan y para queso. Los dos tienen, mira, su funda protectora porque el filo es increíble. Y ve qué lindo el de queso. Tiene estos orificios para que cada tajadita no se pegue con la otra y además tiene por acá la pinzita para que puedas colocar el queso sobre la tortilla o sobre el pan o sobre donde vos quieras colocarlo. Son cinco rifas en las que vos vas a participar y otras cinco del mismo set entre las personas que, comerciantes independientes, que nos hayan traído gente al negocio durante la vigencia de este catálogo. También vas a poder participar en la rifa de cinco botellas ecotérmicas. Son botellas térmicas que permiten que el frío de la bebida esté por más de seis horas o el calor total también se mantenga por seis horas. Es una botella térmica. Y por último y no menos importante, participarás también en la rifa de cinco hermosísimos Superdizer, que en otros videos vas a ver lo practiquísimo que es este producto. La verdad es que estamos muy, muy felices. Algo importante, son 15 rifas para ustedes, todos los que ingresaron durante la vigencia de este catálogo número 2. Siéntanse bienvenidas, bienvenidos. Estamos para servirles, para acompañarles, para respaldarles, para darles todas las herramientas que necesitan para que puedan crecer en Tupperware y tengan la posibilidad de obtener todos los beneficios que esta gran compañía nos ofrece. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!